¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Dime que lees, un espacio que busca fomentar la lectura y crear redes de lectores. Rayuela es una de las novelas más representativas del llamado boom latinoamericano. Fue escrita por el argentino Julio Cortázar y publicada en 1963, el mismo año en que Mario Vargas Llosa publicaba su primera novela, La ciudad y los perros. Rayuela narra la historia de una pareja conformada por Horacio Oliveira y la Maga y esta historia va a transcurrir en escenarios como París-Argentina. La novela está compuesta de tres partes, una que se desarrolla precisamente en París, en la ciudad Luz, otra que se desarrolla en Argentina y cuenta un poco la historia de Horacio Oliveira y la tercera conformada por fragmentos que van a contar pasajes que van a complementar ciertos capítulos y además ahondar en ciertos personajes. La novela no es una novela lineal tradicional sino que invita al lector a participar activamente pues el propio autor lo combina a seguir ciertas claves para la lectura y además le da la elección de leerla libremente. El gato negro es un cuento clásico de horror y uno de los más famosos del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Fue publicado en 1843 en un periódico de Filadelfia y han pasado ya más de 170 años de esta primera publicación y aún sigue estremeciendo a los lectores. El gato negro cuenta la historia de un hombre que vive con su mujer y su gato pero este sujeto va a ser víctima del alcohol, pronto se va a degradar moral y psicológicamente y va a adoptar medidas realmente espeluznantes. Como es usual en Edgar Allan Poe, en este relato también se aborda temas como la locura, la culpa, la muerte. Bien, y así llegamos al final de esta edición pero antes los dejo con esta recomendación. Soy Nicole Rojas egresada de la carrera de comunicación y periodismo y mi recomendación es un mundo lleno de futuro de Leila Guerriero. Lo que hace Leila es recolectar 10 crónicas diferentes de escritores latinoamericanos. Todas esas historias tienen una sola cosa en común. Hablan de una persona a un grupo de personas que decidió crear soluciones innovadoras para poder contrarrestar problemáticas que hay en las diferentes naciones. Por ejemplo, en el caso de Perú se habla de la TBC y cómo nos estaba afectando debido a la alta tasa de contagios. El Perú, el estado, no tenía dinero suficiente como para poder comprar estas máquinas que detectaban la enfermedad. Entonces lo que hace este médico, con esfuerzo y sobre todo mucha investigación, es crear una especie de microscopio que detectaba esta enfermedad. Entonces, se gana reconocimiento internacional y consigue financiamiento incluso para poder desarrollar más esta especie de microscopio. En el caso de Brasil, se habla de cómo gracias al emprendimiento de una mujer, una localidad que se dedicaba a la venta y producción de café, logra ser una potencia tecnológica. Logra tener incluso hasta su escuela de tecnología, muy reconocida internacionalmente incluso. Lo que me gusta de este libro es que las 10 crónicas hablan de historias de éxito. Historias de cómo en países latinoamericanos, que a veces no son muy reconocidos internacionalmente, logran brillar por su inteligencia, pero sobre todo por su innovación. Cómo esto hace que incluso las localidades se desarrollen y cómo el ingenio de algunas personas y el atreverse de algunas personas hace que nuestros países, países latinoamericanos, puedan ser reconocidos internacionalmente e incluso puedan ganar de esto no solo reconocimiento, sino también superar sus brechas económicas y también algunos prejuicios que se tienen en cuanto a los países latinoamericanos.